Aquí pasaba a pie por estas calles Sin empleo ni puesto y sin un peso Solo poetas putas y picados Conocieron sus versos Nunca estuvo en el extranjero Estuvo preso Ahora está muerto No tiene ningún monumento Pero recordadle cuando tengáis puentes de concreto Grandes turbinas, tractores, plateados graneros Buenos gobiernos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La presión, la Constitución Las cartas de amor Y los decretos La presión, la Constitución 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 La presión, la Constitución